Now in Olin, Cruz en Movimiento Carpintero que haces cruces, hazme una cruz carpintero, sin detalles ni más lujos, solo cuatro brazos quiero, los que al cruzarse señalen el centro del universo. Y en su vibrante armonía, en ese girar perpetuo, me enseñe que la creación está siempre en movimiento. En tu perfecto girar, vas marcando ritmo al tiempo, en él vive la creación, siempre naciendo y muriendo, en eterna sucesión, contando ciclos perfectos, qué inmensa sabiduría, qué bellos conocimientos, todo encerrado en la cruz, síntesis del universo. Sabio ha sido tu creador, al dejar en el espacio, escrito el conocimiento en lo austero de la cruz. Sabio también es el hombre, al darle la inteligencia para discernir la ciencia tan arcana como tú. Círculo, cuadrado, números, color, sonido, la luz. Now in Olin, Cruz que giras, principio y fin de lo creado, con tus cinco puntos fijos, hasta dónde me has llevado. Tu sagrada geometría, iniciada en el arcano, hoy es orgullo de un mundo envilecido y profano, que hinchado por la soberbia, se resbala de tu mano. Bienvenida. Bienvenida, peregrinos, a andar sus mismos caminos. Y que se alegren sus campos, de la cuesta al cofrecillo, del veinticuatro al río grande, del piel cerro al romerillo. Que les entonen un himno, un coro de pajarillos, y que aromen sus senderos, los acauales y encinos, y los arrullen la noche, el murmullo de su río. Al escuchar las campanas, gritar sus glorias y penas, sabrán de lo sucedido, en toda su larga ausencia. Si mejor testigo quieren, ahí está la esquila vieja. Aquella que en otros tiempos fue el orgullo de su iglesia, y ahora rota y olvidada, callada como una enferma, espera manos dispuestas a arrancarle alguna queja. Mientras tanto, bienvenidos, a andar sus mismos caminos, aun cuando tiempos modernos casi los dan por perdidos. Cruz en movimiento. ¿Y cómo no hablar del infinito? Si los ojos no mienten, cuando miras la bóveda celeste, y recogen lumínicos destellos que titilan y fulgen ya en la mente, gritándole al oído, vienes del punto exacto donde se da la chispa, tu simiente, producto del instante en que la noche copula con el día, mediando, sí, el amor. Y al punto en que te paren, se dicta la sentencia, que habrás de retornar al mismo vientre, solo que en esta vez, será la muerte, la que devuelva en su arca, lo que valga la pena, para atizar la lumbre, donde la vida duerme. ¡Gracias! ¡Gracias!